No sé cómo empezar este video, creo que el mensaje que voy a dar es para mi yo del pasado, pero también puede ser para ustedes. Ahorita que me estás escuchando, seguro estás viviendo tu vida todo normalito, la misma rutina de siempre y sin preocupaciones. Sin embargo, para nada te imaginas que eso en algún momento pueda cambiar. Así es, de un día para el otro. Puedes estar todo el día haciendo las cosas que te gustan a estar viviendo una pesadilla. Pero no debes pensar que ya se terminó el mundo. Debes guardar la calma todo el tiempo y no preocuparte. Y veo que en ese aspecto lo has hecho demasiado bien. Eres una persona muy fuerte de mente. Demasiado fuerte. Casi nadie es así. Y por eso te felicito mucho. Yo pienso que los problemas nacen en la mente y los pensamientos. Y si tienes el dominio total de ellos, nada ni nadie te puede tumbar. ¿Qué días tan difíciles has vivido? Jamás te imaginaste que vivirías una situación así, ¿no? El grado de dificultad ha sido del mismo nivel que estar en un campo de batalla. ¿Y sabes qué es lo bueno? ¡Que la ganaste! Mi cuerpo es demasiado fuerte. Yo soy indestructible.